El capítulo 5 está titulado del modo en que se ve gobernar las ciudades o los principados que, antes de ser ocupados, vivían con sus propias leyes. Dice, Y quien llega a ser señor de una ciudad acostumbrado a vivir libre y no la deshace, espere ser deshecho por ella, porque siempre tiene como refugio en la rebelión el nombre de la libertad y sus antiguas instituciones, las cuales, ni por el largo paso del tiempo ni por los beneficios, se olvidan jamás. Y por más que se haga o se prevea, si no se desunen o dispersan los habitantes, éstos no olvidan aquel nombre ni aquellas instituciones. Y de pronto, por cualquier accidente, recurren a ellos, como hizo Pisa después de cien años de haber estado sometida en servidumbre a los frelentinos. Mas cuando las ciudades o las provincias están acostumbradas a vivir bajo un príncipe cuya sangre se ha extinguido, al estar, por un lado, acostumbrados a obedecer, y por el otro, al no tener antiguo príncipe, no llegan a un acuerdo para crearse uno entre ellos y no saben vivir libres. De modo que son más lentos para tomar las armas y con más facilidad puede un príncipe ganárselos y asegurarse de ellos. Mas en las repúblicas hay mayor vida, mayor odio, más deseo de venganza. No las deja, no puede dejarlas descansar, la memoria de la antigua de libertad. De manera que la vía más segura es extinguirlas o habitarlas. En el capítulo 2 del príncipe, Maquiavelo dice que no va a dedicarse a las repúblicas. Sin embargo, este capítulo 5 podría ser, de alguna manera, de manera indirecta, el lugar donde Maquiavelo trata explícitamente sobre las repúblicas. Acá la república es objeto de la conquista. Y lo que dice Maquiavelo de la república se aparta de la retórica humanista cívica, donde la república es definida a partir de la virtud, el bien común y la concordia. La república aparece con una temporalidad propia que está ligada directamente a la memoria. En el breve pasaje que Maquiavelo le dedica a los principados, él sostiene que el hábito de la servidumbre hace, por un lado, muy fácil que sean conquistados, pero por otro lado, ese hábito que hace al pueblo de una debilidad, en realidad tampoco es algo favorable al propio príncipe. Porque si el pueblo no puede organizarse para conseguir un príncipe propio, porque si está atrapado en la lucha entre facciones, al mismo tiempo, una vez conquistado, el príncipe no va a encontrar en el pueblo un refugio para proteger su propio estado. Diferente es la situación con las repúblicas. La complicación es mayor. ¿Por qué? Porque en las repúblicas hay mayor vida. Sin embargo, esa vida Maquiavelo no la va a definir en función de una memoria ligada a la virtud, que es la manera en que los republicanos pensaron la propia tradición. Maquiavelo habla del recuerdo, la memoria del nombre de la libertad, de un término que al ser mencionado activa una memoria afectiva, colectiva, que, frente a cualquier accidente, es decir, por una situación absolutamente contingente, es motivo de una rebelión. Maquiavelo, como decía, no define aquí en el príncipe a la república por su virtud, pero tampoco por un defecto. Lo que es la república es un conjunto de relaciones que plantean una singular dificultad para el príncipe. ¿Por qué? Porque esa dificultad está directamente ligada al modo en cómo el principado puede tratar con el pasado. ¿De qué manera un principado puede tratar con el pasado cuando el pasado no representa necesariamente un hábito que pueda ser continuado por el príncipe? ¿De qué manera el príncipe puede intervenir en los conflictos de la ciudad y al mismo tiempo no revivar aquellas pasiones que están en la causa del conflicto y que hacen justamente a la vitalidad de la propia república? El problema de las repúblicas, entonces, para el príncipe, no es que contengan una tradición de instituciones, sino que contienen una memoria, que es una memoria colectiva, que es una memoria afectiva, que se dispara, no podría decir, como una memoria involuntaria, frente a cualquier conflicto político, frente a cualquier accidente, sea interno o sea externo. La continuación de este pasaje creo que podría encontrarse en una dimensión de mayor profundidad en el capítulo 27 del libro Tres de los Discursos. Voy a leer un pequeño fragmento. El capítulo está dedicado a cómo se ha de reunificar una ciudad dividida y cómo es falsa la creencia de que para conservar una ciudad hay que mantenerla dividida. Dice Maquiavelo, el procedimiento para reunificar una ciudad dividida no es otro que matar a los cabecillas del tumulto y nunca se debe aplicar otro remedio, pues es preciso tomar una de estas tres decisiones, o matarlos como hicieron los romanos o expulsarlos de la ciudad o hacerles que se reconcilien con promesas de no volver a ofenderse. De esos tres remedios, el último es el más perjudicial y el menos seguro y el más inútil, pues es imposible, cuando ha corrido la sangre o se han cometido injurias igualmente graves, que una paz hecha por la fuerza resulte duradera, teniendo en cuenta que van a encontrarse cara a cara todos los días y que es difícil que se abstengan de injuriarse mutuamente, sobre todo porque con el trato se pueden provocar a diarios motivos de querellas. La vitalidad de las repúblicas, el odio, el deseo de venganza, no está directamente asociado a la repulsión que pueda tener un pueblo que considera su propia identidad como libre, frente a la posibilidad del dominio externo de un príncipe. Las pasiones que se activan en el conflicto son las pasiones de la república y hacen directamente referencia a los conflictos internos, lo que es dificultoso para un príncipe justamente es poder administrar esos conflictos internos y no necesariamente encontrar una respuesta para poder convencer, por ejemplo, a los grandes de que es conveniente el gobierno externo. En otros términos, cuando dice Maquiavelo que la solución menos viable es obligarlos a mantener promesas de no agredirse, lo que está diciendo es que la promesa y la reconciliación, tanto para un principado como para una propia república, es imposible. Los conflictos no se solucionan éticamente, no se solucionan a partir de una promesa futura, a partir de una idea de justicia. Los conflictos exponen la trama afectiva más sensible de los dramas sociales, históricos, políticos, que tanto para el príncipe como para una república, sus propias instituciones tienen que lograr dar cuenta. Cuando Maquiavelo dice que es posible o disolver una ciudad, cosa que no va a ser la solución, ni que adopten el príncipe, ni que adopten los discursos, o bien renunciar a obligarlos a que se prometan una fidelidad mutua, lo que está diciendo es que el conflicto en cuanto tal es irresoluble y que la política no trata de reconciliación, sino de la posibilidad de que ese conflicto encuentre un lugar político en las propias instituciones.